... ...espacio ofrecido por Piso Teos. Dentro de las actividades vamos a realizar un ciclo de cine... ...un ciclo de cine que costará de dos... ...una proyección de dos películas... ...el lunes 4 de marzo a las 7 y media en los cines La Dehesa... ...se proyectará la película La Trenza... ...dirigida por Leatitia Colombani... ...la bala, pues bueno, pues el gran éxito de la novela... ...que tiene esta película... ...y que coincide la dirección y la autora de la misma novela. El día 11 de marzo también se proyectará en los cines La Dehesa... ...a la misma hora, a las 7 y media... ...la película Anatomía de una caída del 2023... ...ambas películas son francesas... ...esta última, como podéis saber, está nominada... ...a distintos galardones, como es mejor película... ...mejor dirección, mejor guión, mejor actriz principal... ...y mejor montaje. El día 11, bueno, pues sabremos si ha sido galardonada... ...con algunos de estos premios. La entrada será gratuita... ...se podrá recoger en la posada de los portales... ...se entregarán por persona, pues dos entradas... ...y bueno, pues hasta completar aforo. Pasaremos el día 7, jueves de marzo... ...haremos una presentación del libro... ...Cuando el cielo diga mi nombre... ...de Ana Isabel Fernández... ...premio Isla de las Letras... ...a la mejor novela urbana en España... ...se realizará en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal... ...lo organiza la Biblioteca Municipal... ...en colaboración con el Centro de la Mujer. Pasamos al día 8 de marzo... ...donde se va a realizar un acto institucional... ...en el Auditorio López Torres a las seis y media... ...y que bueno, cuando finalice... ...pues el alcalde nos dará más detalles de este acto. Domingo 10 de marzo se va a realizar un torneo de pádel... ...organizado por el Club de Pádel Tomelloso... ...en el que también colabora el Centro de la Mujer... ...será en la Ciudad Deportiva... ...de 10 a 2 de la mañana. El día 11 de marzo, lunes, en horario de mañana... ...se van a hacer actividades dirigidas... ...a centros educativos de primaria de la localidad... ...comenzaremos en el Colegio Félix Grande... ...serán para poner en valor el trabajo... ...y las aportaciones de las mujeres... ...en el avance de nuestra ciudad... ...y llevará por título... ...Mujeres en la Historia de Tomelloso. Lo impartirá Lourdes Clemente... ...que es trabajadora social del Centro de la Mujer... ...y bueno, pues daremos unos vídeos... ...y unas pequeñas charlas a los chicos... ...contando un poquito la historia de las mujeres... ...y toda su evolución y trayectoria... ...a lo largo de este tiempo en Tomelloso. El viernes día 15 de marzo... ...vamos a realizar unos talleres de Mindfulness... ...se realizarán en el Centro Joven... ...de 9 y media a 11 y media... ...la información y la inscripción... ...se realizarán en el Centro de la Mujer... ...y también será impartido por Mercedes Poveda... ...que es instructora de Mindfulness... ...y gestión emocional. No es una campaña tan amplia como Fue Imparables... ...pero bueno, es una campaña donde consideramos... ...que tocamos por distintas actividades... ...de los distintos sectores... ...y por último vamos a desarrollar una campaña... ...de sensibilización titulada... ...Las personas mayores tenemos mucho que decir... ...esta campaña se va a desarrollar en el mes de abril... ...por problemas de agenda... ...no ha podido encajarse dentro de la programación de marzo... ...y cuando lleguen las fechas que tengamos programadas... ...pues ya daremos más detalle... ...adelantamos que serán actuaciones como un taller de autoestima... ...dirigida a mujeres mayores de 65 años... ...talleres como Cosas que nunca dibujo... ...de la emoción del lápiz... ...dibujar como una manera de comunicarte con el mundo... ...esta actividad está dentro de la programación... ...de emergencimiento activo... ...que se desarrolla en servicios sociales... ...también habrá una presentación del libro Dominga habla sola... ...y estas actividades van a ser dinamizadas por Elizabeth Justicia... ...ilustradora, viñetista, diseñadora e integradora social... ...y es un proyecto que se va a realizar en conjunto... ...con las áreas de servicios sociales dentro de la mujer... ...y biblioteca municipal. En este sentido pues quería o quiero agradecerle... ...su presencia en esta tarde... ...en la que como hemos escuchado a la concejala Elena Villarmosa... ...pues estamos trasladando las actividades programadas... ...en torno al Día Internacional de la Mujer... ...el 8 de marzo... ...en este sentido me complace anunciarles... ...que este año el homenaje muy merecido... ...de este día ha recaído sobre las mujeres... ...que con su trabajo contribuyeron a la construcción... ...de las cuevas de Tomelloso... ...me estoy refiriendo a las terreras... ...por ello el acto del día 8 de marzo... ...en nuestra ciudad... ...se celebra bajo el lema... ...Vuestro trabajo, nuestro legado... ...durante muchos años... ...las terreras existieron en Tomelloso... ...al mismo tiempo que se construyeron cuevas... ...para elaborar y almacenar el vino... ...desde 1870 a en torno a 1875... ...hasta cerca ya llegados en 1970... ...formaban parte de esas cuadrillas... ...de cuatro o cinco personas... ...conformadas por dos hombres... ...los llamados picaores... ...y las otras tres personas... ...que conformaban esas cuadrillas... ...eran las tres mujeres llamadas terreras... ...debo decirles que el homenaje... ...que el ayuntamiento quiere rendir... ...a estas mujeres, a las terreras... ...es a todas y cada una de ellas... ...a todas a las que ya no están... ...a las que no podrán venir... ...y a las que por supuesto están... ...y nos ofrecen su valioso testimonio... ...al acto asistirá, como decía anteriormente... ...una pequeña representación de todas ellas... ...hemos conseguido llegar a seis de ellas... ...pero nuestro recuerdo y homenaje... ...como decía anteriormente es, por supuesto, a todas ellas... ...tomelloso tiene una deuda de gratitud con ellas... ...la representación pequeña... ...que de ellas existe en la Plaza de España... ...carece, entendemos, del cariño y calor... ...que pretendemos escenificar... ...este 8 de marzo... ...sin duda estamos ante uno de los trabajos... ...más duros realizados... ...en nuestra localidad en los últimos cien años... ...y lo han hecho mujeres... ...ya la revista Blanco y Negro del 20 de septiembre de 1896... ...además de destacar el potencial y riqueza de la localidad... ...hablaba de la particularidad... ...de ser acaso el único pueblo de España... ...donde las mujeres usaban pantalones... ...demostrando con esta prenda varonil... ...con la que los hombres trabajaban... ...y que con ellos alternaban en las duras faenar del campo... ...como se conoce en Tomelloso... ...el uso del pantalón por parte de las terreras... ...era para evitar que desde la calle... ...a pie de nuestras lumbreras... ...pudieran ver desde abajo su ropa interior... ...pero en un mundo avanzado en derechos y obligaciones... ...entre mujeres y hombres... ...donde los derechos de las niñas y niños... ...están reconocidos en Naciones Unidas... ...cuesta pensar que aquellas mujeres... ...tan injustamente olvidadas... ...eran apenas unas niñas cuando empezaban a trabajar... ...algunas de ellas no tenían ni siquiera los 10 años... ...y que con aquel cuerpecito de niña y esos brazos pequeños... ...pudieran cargar en las expuertas entre 25 o 30 kilos... ...o 5 kilos más si era un terrón... ...una piedra de mayor tamaño... ...no hemos reparado en esto... ...pero yo quiero que nos pongamos en esta situación... ...esas niñas crecieron entre su trabajo en las cuevas... ...su trabajo en el campo, su entrega a la familia... ...ya fuera cocinando, cosiendo o ayudando en otras tareas del hogar... ...y todo aquel esfuerzo que de sola a sola hicieron... ...es la gran deuda de gratitud que tiene Tomelloso con ellas... ...es injusto, por supuesto que es injusto... ...que un pueblo que le debe tanto a las cuevas... ...que hoy son uno de los pilares esenciales de nuestro patrimonio local... ...que son nuestros tesoros ocultos... ...como digo, es de injusticia que ellas no estén reconocidas... ...como parte esencial de ese legado. Natividad Cepeda lo dice muy bien... ...en un poema que le dedica a Ángel Bernal Berruguete... ...o su estudio sobre las cuevas. No hemos sabido detener el tiempo... ...reforzar los cimientos que nos dieron... ...los bravos picadores aquellos... ...que los temporales dejaban la tijera de podar... ...y arrancaban la costra de la tierra... ...la tierra que sacaban... ...las terreras tirando la maroma y expuerta... ...mujeres valerosas... ...amazonas manchegas que no se doblegaron jamás ante el trabajo. Así nació la cueva vinatera en Tomelloso... ...umbilical y única... ...pues a esas mujeres valerosas... ...es a las que Tomelloso rendirá homenaje este 8 de marzo. Quiero agradecer a todos los que participan en el acto institucional... ...su esfuerzo y profesionalidad... ...y anunciarles que en dicho acto se proyectará... ...el corto que la autora María Balvanera... ...ha realizado como homenaje a todas ellas... ...y cuyo título es... ...son terreras. A la pianista Cristina Rodríguez... ...José María Díaz... ...Ángel Bernau... ...y al Centro de la Mujer, como decía al principio de mi intervención... ...por el trabajo que están realizando... ...para que ese homenaje sea un éxito. Cuidemos su legado... ...honremos su trabajo... ...y honremos su memoria. ¡Suscríbete al canal!